¿Qué tal gente motera? Hoy desde mi oficina comentarios previos a la carrera de Malasia en Sepang. Empezamos. En este momento quedan tres carreras para terminar el campeonato del mundo de motociclismo, la que tendremos este fin de semana, tanto la carrera de sprint en GP como la carrera larga y la de moto 2 y moto 3, es en Sepang. Sepang es un circuito que fue inaugurado en 1999 y ya desde ese año albergó allí la carrera de Malasia. Es un circuito rápido, ancho, con posibilidades de grandes adelantamientos, que tiene una longitud de 5 kilómetros 500 metros, es decir, es un circuito bastante largo. Y tiene, a saber, 15 curvas, 5 de ellas a izquierdas y 10 a derechas. Se corre en el sentido de las agujas del reloj y nos encontramos con que es un circuito que tiene dos grandes rectas, con una horquilla en medio, y se puede dividir en dos partes ese circuito, la parte norte, por así decirlo, y la parte sur, que son más o menos de la misma distancia. Y tiene, precisamente esas dos rectas son las que tienen, las que dividen el circuito en esos dos subcircuitos, por así decirlo. El primer circuito tendría 2,71 kilómetros y el segundo circuito 2,61 kilómetros, aproximadamente, pues, igual de distancia. Como os digo, es un circuito de grandes frenadas, sobre todo en esa horquilla, después de las rectas, y grandes aceleraciones, con posibilidad de grandes adelantamientos. Problemas de este circuito, gran humedad, gran calor. Y para colmo de males, este fin de semana, los meteorólogos de la zona marcan que va a haber tormentas, y que va a, probablemente no, seguro que va a llover, así que se nos pone delante un circuito que, precisamente, no va a dar carreras en seco, ni muchísimo menos. Así que esto complica las cosas a todos los pilotos, sobre todo los de MotoGP, que, bueno, que siempre prefieren correr en seco. Aunque hay algunos que se les da bastante bien en agua. Por ejemplo, a Jorge Martín, que corre bastante bien en agua. Como os digo, el primer premio de MotoGP fue en 1999, y este que nos ocupa hoy, el de este fin de semana, es a 20 vueltas en MotoGP, 18 vueltas Moto2 y 17 vueltas Moto3. La distancia a recorrer en MotoGP serían 110,9 kilómetros, haced la cuenta, y veréis que os sale, 99,8 kilómetros en Moto2 y 94,2 kilómetros en Moto3. El récord de la vuelta, lo tiene del año pasado, del 2022, lo tiene Jorge Martín. En este circuito vamos a tener, como ya sabéis, a Álvaro Bautista como Wilcar. No toca una moto de MotoGP desde el año 2018, y suponemos que lo hará bastante bien. Desde luego, él está muy ilusionado en pilotar esta MotoGP. En principio, no porque vaya a cambiar a MotoGP, porque va a seguir el año que viene, por lo menos, en Superbike. Pero bueno, siempre está bien que pruebe la GP, quizás con la ilusión de que en algún momento pueda pasar a las carreras de GP. Veremos a ver. Y después, otra cuestión es Moto2 con Acosta. Acosta se puede proclamar campeón en Malasia, campeón del mundo de Moto2 en Malasia. Y tiene todas las papeletas, la verdad, lo tiene bastante fácil. La segunda bola de partido, que la tuvo anteriormente, ya en la anterior carrera, y en esta vez va a ser difícil que se le escape, porque se tienen que dar unas circunstancias que son bastante fáciles para Acosta. Por ejemplo, será campeón si termina entre los cuatro primeros, independientemente del resultado de Arbolino. Si echamos cuentas, él tiene que sacar 50 puntos después de este fin de semana, porque quedan dos carreras, entonces, pues bueno, con 50 puntos es campeón. Termina el quinto y el noveno lugar y Arbolino no gana. Entre el quinto y el noveno lugar y Arbolino no gana. También se proclama campeón del mundo. Termina entre el décimo y el décimo tercero y Arbolino no pasa del tercero. También es campeón del mundo. Tengamos en cuenta que tiene 63 puntos de diferencia con Arbolino. Arbolino no pasa del cuarto lugar independientemente del resultado de Acosta. Es decir, Arbolino tiene que estar en los puestos cabeceros del cuarto para arriba, o si no lo va a tener muy difícil y probablemente Acosta se lo ponga todavía más difícil. Pues nada, estos son los comentarios previos a la carrera de Malasia y a disfrutarla. Os dejo aquí el plano del circuito de Malasia y os dejo también los horarios de las carreras. Hasta otra ocasión, moteros. ¡Suscríbete al canal!